Hola chicos, ¿sabéis que muchos niños ya tenemos amigos en otras partes del mundo? Yo apadrino a una niña que se llama Sofía. Gracias a mi ayuda, Sofía va a la escuela, puede ir al médico cuando lo necesita y podrá tener un futuro mejor. Con mi nueva amiga estoy aprendiendo muchas cosas interesantes. He entendido que no todos vivimos igual de bien y que todas las personas merecemos las mismas oportunidades. Sofía y yo nos escribimos cartas, nos contamos muchas cosas y aprendemos juntos lo que nos une y lo que nos diferencia. Os quiero enseñar algo. Entra en wedo.es, lo vais a pasar genial. Tiene juegos, concursos, vídeos y muchas sorpresas más. En esta web podréis compartir con vuestros padres cómo ayudamos a otros niños de forma divertida. ¿Sabéis que los niños podemos cambiar el mundo? Os voy a proponer un reto. Es como una aventura para todos los niños y niñas que vemos hoy. Vamos a convertirnos en una especie de superhéroes. Necesitamos niños en España que apadrinen a 300 niños como Sofía, que necesitan ayuda. Entre todos podemos cambiar su vida y la de su familia. Así podrán ir a la escuela, tener medicinas, alimentarse mejor y ser más felices. Habla con tus padres y uniros a Wedu y la Panda Solidaria de Ayuda en Acción. Somos muchos los niños que ya estamos cambiando el mundo. ¿Te apuntas al reto? Llama ahora o entra en wedu.es.